Un programa que pidió el intendente que lancemos, primero para premiar a todos los contribuyentes palpaleños que pagan sus impuestos al día o que los mantienen, y después es incentivar por parte de la municipalidad de que los contribuyentes también pagan porque todo este dinero vuelven obras. Son muchas las obras que estamos iniciando este año con fondos propios de acá de la municipalidad, y bueno, es demostrarle después a los vecinos de acá de Palpalá que cada uno de los impuestos que van pagando vuelven en las obras a los barrios, y bueno, tratamos de incentivar con todos estos premios para premiar a aquel vecino que hace el esfuerzo de venir y pagar y estar con sus impuestos al día, y eso para poderlo traducir en obras. En este caso vamos a proceder a la entrega de los ganadores del primer sorteo dentro de los 6 sorteos previstos para este año. Recordemos que es un programa de estímulo al buen contribuyente, en este caso los beneficiarios van a recibir premios en efectivo y también viajes a la ciudad de Córdoba y o Tucumán. En relación al impuesto a automotor son premios en efectivo, 3.000, 5.000 y 10.000 pesos, y en relación a la tasa de extracción de residuos, el premio son viajes a la ciudad de Córdoba y o Tucumán. Una linda sorpresa por ser buena pagadora. Sí, una linda sorpresa. ¿Qué le parece este tipo de iniciativa que tenga el municipio para la gente que cumple y que tenga un beneficio? Es muy bueno porque es un incentivo grande para que todos tengamos al día los impuestos, y la verdad es que es una sorpresa. Hay que cumplir para por ahí tener un premio, ¿no? Y no solamente eso, sino para estar al día y no tener cuentas pendientes. Gracias y espero que todos tomemos ese camino de pagar. No poder dormir por pagar los impuestos. ¿Esta iniciativa de la municipalidad de rentas para que el que paga tenga un beneficio también? Muy buena, muy buena la iniciativa. Sí, siempre los impuestos pagamos al contado porque mientras se pueda, y hay que colaborar con el municipio para que pueda hacer sus obras, porque todos los vecinos necesitamos las obritas por ahí, calles, cunetas, como se llama, cordón cuneta y todas esas cositas. Está bueno que tantos años pagando los impuestos y nunca había tenido un sorteo ni ganado un premio. No, 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 nunca, nunca, nunca. ¿Es una sorpresa? Una sorpresa, sí, no me enteré, un vecino me comunicó y bueno, estamos aquí y estamos muy agradecidos con este intendente. Y también está premiando al buen pagador, ¿no? Exactamente, y siempre tiene que haber un incentivo, un incentivo para los vecinos.